Llegaron tímidamente hace unos 5 años y ahora se están masificando. Son las cajas de autoatención, o sea, sin cajeros en los gigantes del comercio. Ojo, que esto recién comienza y de hecho han evolucionado. Hay estudios que indican que más del 50% de los trabajos del retail tiene el potencial de ser automatizado. Tratamos de evitarlas, buscamos la que avance más rápido, pero no siempre logramos vencerlas. Las pilas son un dolor de cabeza para muchos, sobre todo cuando hay que pagar. Una realidad que está cambiando, la autoatención gana terreno. Bueno y rápido. Es una excelente forma de pagar. Más fácil. Soy Mac trajo las primeras máquinas de autopago a Chile hace 5 años. Si al comienzo solo la utilizaba el 10% de los clientes, hoy ese número supera el 30. A pesar de que el cliente en la operación se demoraba un poquito más que hacerlo con un cajero, él terminaba incluso pensando que se había demorado mucho menos que en la otra operación. Y la razón de eso es porque en este sistema el cliente controla su tiempo. Un mecanismo presente principalmente en los supermercados, pero que ahora llegó a las grandes tiendas. Aquí el cliente incluso retira la alarma de la ropa o el calzado. Estamos viviendo una revolución digital en el mundo y Chile está muy arriba de esta revolución. Es un camino sin retorno, es una tendencia que ya llegó y se va a quedar. Una que los chilenos valoran, agradecen y utilizan cada día más. Siempre. Cuando hay mucha gente en las casas, en los cubos acá, muy rápido. Es más rápido, no se equivoca y más fácil. Lo encuentro fantástico, es súper cómodo, es súper sencillo, es fácil, uno tiene que hacer cola, así que yo estoy feliz. Automatización que según los pronósticos llevará a que más de 3 millones de empleos puedan ser ejecutados por máquinas al 2060. Más de un 50% de los trabajadores del retail tienen el potencial de ser reemplazados por la robótica. Aquí no vamos a quedar sin empleos producto de los robots, sino que va a haber una reconversión de los empleos. Tenemos que capacitar a nuestros trabajadores, ¿para qué? Para que tengan labores de mayor valor agregado. ¿Debito? Debito. Ahí, ahí están los tres. ¿El producto se deja ahí? Una experiencia que esta tienda ya aplicó, capacitando y reorientando la labor de muchos trabajadores. Esto no va a reemplazar las cajas, esto complementa el servicio de cajas. Esto también genera otros tipos de trabajo hacia nuestras operaciones y hacia los proveedores. Porque al final, para que una tecnología funcione bien, tú tienes que preparar todas las piezas. Tecnología, automatización, ventas más rápidas y sencillas para los clientes. Una realidad que se instala y que desafía a empleadores y trabajadores. Acostumbrarse, acostumbrarse porque las cosas que llegan y se imponen, es mejor que pelear con ellas, acostumbrarse. Así que está muy...